En el caso de Goya hay dos caminos paralelos, uno público y otro privado. Podemos decir que es un lado oscuro personal, no es tanto un lado oscuro personal como un lado oscuro de la sociedad. Él se convierte en un observador independiente, yo creo que podemos decir que Goya es la primera mirada independiente a la sociedad y una mirada, además, crítica. Y eso implica mostrar el lado oscuro del ser humano. Se va a preocupar en los caprichos, de mostrar la crítica de los vicios, en la tauromaquia la violencia de una fiesta, en los desastres de la guerra la violencia del ser humano en las guerras. Bueno, eso es lo que vamos a ver entre los dibujos, las estampas y la pintura. Hay puntos de contacto, pero en la obra sobre papel esa visión crítica tiene una prioridad. Es fundamental el lado negativo o crítico de la sociedad.